Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjenos creer en Dios. Vivimos en un mundo que tristemente prefiere las cosas malas antes que las buenas. Ejemplo, muchos entienden que ni siquiera la lectura de la palabra de Dios o la oración deben ser permitidas en las escuelas. Retiran las Biblias de bibliotecas de algunas escuelas públicas del estado de Utah y la razón te sorprenderá. Resulta que recientemente legisladores conservadores en ese estado aprobaron una ley cuya intención es restringir el acceso de los niños a ciertos libros que hablan sobre la diversidad sexual, que tocan temas de índole sexual referentes a la comunidad LGBTQ. Pues un padre de familia consideró que no solamente estos libros, sino también la Biblia tocan estos temas, pero de diferente manera. Esta persona alega que en la Biblia se habla de agresiones sexuales. Pero afirman otras cosas que en nada pueden edificar a un niño. Entonces lo que quiere decir es que nuestro mundo está gravemente enfermo y quieren todo menos a Dios. Así que en este video te presentamos como el presidente del Salvador, Nayib Bukele, habla exactamente sobre esto diciendo no van a lograr que nosotros seamos ateos porque sí creemos en Dios. Aquí Nayib Bukele habla de cosas muy importantes como la soberanía de Dios. Así que esperamos que el siguiente video te sea de mucha edificación. Por favor míralo hasta el final porque de seguro va a edificar grandemente tu vida. También te pedimos que si este video te aporta en algo, por favor nos ayudes con un me gusta, te suscribas y actives la campanita y lo puedas compartir con más personas. Continuemos. De siempre darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado. Y no porque seamos buenos, sino porque no queremos perder el favor de Dios. Algunas personas, obviamente no de acá, pero algunas personas, no muchas, ¿verdad? Pero algunas personas me han criticado cuando yo he dicho en discursos, una vez incluso, tuvimos casi la mitad del ejército en un evento y yo les decía, todos nosotros debemos ser instrumentos de Dios. Y algunas personas que no conocen, ¿qué significa? Ustedes sí lo conocen, por supuesto, pero hay gente que no conoce tanto, no entiende qué significa decirse instrumento de Dios. La gente piensa que es como una especie de soberbia, ¿no? Como, ah, sí, yo soy el instrumento de Dios. No entienden qué es lo contrario, es humildad. Porque nosotros, todos somos instrumentos, todos podemos ser instrumentos de Dios. Y no solo los seres humanos, los animales pueden ser instrumentos de Dios. En la Biblia, la ballena que se comió a Jonás era un instrumento de Dios. No es un tema de soberbia, es un tema de humildad, de saber que todo depende de lo que Dios quiera. De que no se mueve la hoja del árbol si Dios no quiere. Y que todo lo que pasa es porque Dios nos usa instrumentos. Dios usa como instrumentos a los médicos, Dios usa como instrumentos a todos, al que nos da un saludo en la calle, a cualquiera. Entonces nosotros, sabernos instrumentos de Dios y permitirnos ser usados como instrumentos de Dios. No es soberbia, es humildad. Es saber que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de aquel que está allá arriba y que maneja el control y tiene todo el poder. Y alguien puede decir, bueno, pero sí, pero está bien, tiene lógica la teoría, ¿no? Que sea, que hay que ser instrumento de Dios, pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y aquí están nuestros frutos. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo, en el país más seguro de América. Y cualquier persona puede venir y constatarlo. Cualquier persona de otro país puede ir tranquilamente a cualquier comunidad. Ahorita, al final de este evento, pueden ir a cualquier lugar, a cualquier comunidad. Pueden ver una zona tal vez que se vea oscura. O que, no sé, en esas zonas que alguien pudiera pensar que son peligrosas. No se preocupen que no hay ningún tan solo lugar en este país que sea peligroso ya. Decir eso, después de que éramos el país más peligroso del mundo. Es que muchas personas no comprenden la grandeza de la gloria de Dios. Y con una mano, hoy, hoy día, a través de la historia, Con una mano, Dios está restringiendo su ira. Y con otra mano, Dios está llamando a los hombres que vengan, que vengan, que vengan. Pero un día, en la vida de cada uno, y un día, en la segunda vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a retirar su llamado y no va a llamar más. Y Dios va a retraer su mano y no va a restringir más. La Biblia declara, Y ahora, que nos vieron hacer un milagro, que la verdad, hay que darle la gloria a Dios. Porque qué somos nosotros, si no herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó. A través de un pueblo unido, que decidió dejar el pasado atrás. Y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos. Los respetamos y somos sus amigos. Pero déjennos creer en Dios. Y déjennos darle la gloria si sí lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Ah, tal vez les afecta el ejemplo. Porque tal vez, las poblaciones de sus países, a las que les han metido el ateísmo, empiecen también, o vuelvan a creer en Dios. Su ira y todo el mundo incrédulo será inundado, consumido en la ira de Dios. Y nosotros somos predicadores de este mensaje. Un mensaje tan solemne. Personas a veces me critican y me preguntan, Pablo, siempre andas con tanta solemnidad. Siempre cuando prediques. Siempre tan serio. Es porque, hermanos, es serio. No estoy aquí para que tú realices tu mejor vida ahora. Estoy aquí porque es un asunto de vida y muerte. Vida eterna y muerte eterna. Pero odian todo lo que tiene que ver con Jesucristo, con Dios, con su palabra, la oración. Y prefieren las cosas que son totalmente abominables. Nuestro mundo, lamentablemente, va por un lugar muy, pero muy equivocado. Pero esto nos habla de cómo se acerca el fin. Así que, amigos, si este video les gustó, por favor, no olviden apoyarnos con un me gusta, suscribiéndose, activando la campanita y déjanos aquí en los comentarios qué opinas sobre este presidente. ¿Acaso este no es uno de los únicos que defiende ciertos valores que al final sí tienen que ver con el cristianismo? Te leo. Nos vemos en una próxima. Gracias.